Hoy en día, creo que su sigla en inglés significa American Missing Broadcasting Emergency Report. Es un sistema de radiodifusión o de reporte por radiodifusión. En esa época no existían las redes sociales, no existía Internet. Estoy hablando temprano, los años 90. Todo era radio y televisión. Lo que se pretende es que existan números telefónicos dedicados en los Estados Unidos era un 1.800 a nivel nacional, sin costo, acceso a las emisoras de radio, a las televisoras. Y hoy en día hay que incorporar redes sociales, el Internet, todos los mecanismos tecnológicos de difusión para que apenas se tiene un reporte de una persona desaparecida. Para poder poner las denuncias se requiere esperar 24 horas. Pero Amber puede funcionar de inmediato. Se coloca la fotografía, se coloca la última ubicación, el carro en que la secuestraron, todo se moviliza temprano y rápidamente. Aprovecho la oportunidad que tú me das al mencionar esto para hacer un llamado muy respetuoso a nuestras autoridades y al pueblo en general. Tenemos la ley. Costó porque fue vetada. No, 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 hagamos historia de la parte negativa. La tenemos. Ejecutémosla. Reglamentémosla.